Bueno, ya termine de cepillar el motor Quedo dentro todo bien, o sea... En este caso no puede quedar parejo porque el cepillito de acero en el Dremel va haciendo como manchas Pule, pero al mismo tiempo va como manchando el metal Entonces, bueno, quedo así. No está mal y está mucho mejor de lo que yo esperaba Ahora estaba desgastando un poco la camisa porque está muy dura Se ve que el motor o sea, siendo nuevo lo estuvieron carburando demasiado fino No iba muy lubricado, entonces se gastó el buje del perno de la biela Se gastó Tiene juego ahí Y el motor sigue estando duro O sea, es como que lo anduvieron rápido y el ablande no se lo hicieron bien Seguramente reventaron los rulemanes Estos rulemanes Estos rulemanes son nuevos Son de los nuevos que vienen ahora Son de los que venían antes que venían con tapa de plástico acá Una tapa negra venían acá En esa época Entonces para mí Entonces para mí lo reventaron los rulemanes Lo volvieron a armar Aparte que tiene marcas acá en la camisa como que lo han agarrado con una pinza Entonces Para mí que el motor lo repararon Y lo siguieron usando El motor este estaba puesto en una lancha Una Aquacraft Que estaban vendiendo en Mercado Libre Y yo ofrecí La permuta del motor En realidad Lo hice porque La lancha estaba desarmada Sabía que Que el vendedor No lo iba a poder vender muy fácil Este Inclusive Sigue publicada Y no se vendió Este Así que bueno Rescate el motor Que era lo que más me interesaba Que lo permute por el otro Y este Pero bueno La biela está bastante bien Lo único que está gastado acá Arriba El buje Acá adentro Pero bueno Este Ahora faltaría eso Soltar un poco la camisa Estoy haciendo un Un lapeado Así medio suave Con una lija muy finita Para no Rayarla Va a llevar un buen rato Pero va a quedar bien Va a ser como una blande Forzado Digamos Pero muy poquito Va a ser Es para que no No trabaje Muy Muy Caliente Para que no Esté Tan duro Así que bueno Cuando termine Seguimos Otro Pero No 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 No